Policías de Guadalajara realizaban sus recorridos de vigilancia en las inmediaciones de cruces de Etiopía y Jesús Urueta, en la colonia Cuauhtémoc. Tres ciudadanos se acercaron a los oficiales y les dijeron que dos hombres los amagaron con un cuchillo y les robaron dos laptops, dos celulares y una cartera, y que los dieron meterse a un domicilio ajeno. Los policías acudieron al domicilio y se entrevistaron con los moradores, quienes les dijeron que se habían metido dos sujetos que no vivían ahí y les permitieron entrar a los policías. Los uniformados detuvieron a los dos hombres y les aseguraron un cuchillo de cocina, además de los objetos mencionados anteriormente, los cuales presuntamente fueron robados. Los detenidos se identificaron como Mario N., de 40 años, y Ricardo Guadalupe N., de 23, y fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.